Hola a todos, aquí estamos haciendo un Orfasio en Buenos Aires, David Ríos, Alberto Pizarro, Elisa Libertad, Javier Caballero y yo, vamos a estar estos días por allí, por la zona de Denia, el día 11 inauguramos ese congreso que se llama los alquimistas, hoy vamos a estar un grupo de amigos haciéndolos pasar bomba y ahí estaremos, os espera a todos, día 11 Denia, día 12 Valencia. Bueno, tiene que estar esto, salud, nos vemos. ¡Gracias por ver el video!